Yo soy un vagabundo que ando por el mundo derrochando amor Yo soy un mujeriego pobre y muy sincero con el corazón Me gusta la farra, las mujeres buenas, vivir con amigos, paseando botellas Me gusta la vida, me encanta el amor, soy aventurero con el corazón Y a mí me gusta la parranda, y a mí me gustan las mujeres Escucharme una buena banda como Cheo y Tony, y darle gusto a mis placeres Cuando te perdí, sentí un dolor, sin ti a mi lado no creí que pudiera sobrevivir Pero en las noches que pasé tan preocupado por tu amor y tu error Me he sobrepuesto ya sin ti, aprendí a vivir Volviste a mí, pero da vuelta que ya no eres bienvenida nunca más Fuiste quien me dio esta herida y es que soy un arco iris Que fácil desapareces, te equivocas, ahora sobreviviré Quiero que esta noche usted me haga el amor Y todo lo que hagamos sea un secreto entre los dos No habrá remordimientos, disfrutemos el momento No lo pensemos más y perdamos el control No le puedo negar las ganas que le tengo Cuando me imagino cosas ricas en su cuerpo Creo que el deseo hoy de mí se está apoderando Porque al pecado usted me está arrastrando Te propongo un amor a escondidas Nunca haremos reclamos de nada Te propongo un amor a escondidas Las dudas se resolverán en la cama Solo diremos pequeñas mentiras Muy fácil será pegarnos la escapada Yo ya estoy libre, sin arrepentimientos Vayamos de una vez Y matemos las ganas Teo y Tony Si que tenías razón Cuando dijiste que esto iba a cambiar Cuando dijiste que era lo mejor Para los dos terminar No lo puedo creer Es tan difícil poder explicar No hay alegrías ni tristeza, ves Pero algo sí te puedo asegurar No se cumplió tu profecía Aún no he muerto Y aquí estoy Con ganas de vivir y de luchar Te he herido pero me puedo salvar Te pienso pero no No te he querido llamar Y aquí estoy Puedo contenerme y no llorar Pasaron varios días Ya no estás No sé nada de ti Pero me estás dejando de importar ¡Vaya! No sé nada de ti ¡Vaya sabroso! ¡Vaya sabroso! Gracias.